...vuelva a ser una suerte de monarca sexenal como lo fue en el pasado. Entonces, bueno, yo creo que de esas 20 habría que revisar caso por caso. Pero lo que sí hizo ya, Leonardo, es fijar la agenda del debate nacional de cara a las elecciones. No creo que salgan más temas distintos a los que ya marcó el presidente. Incluso la oposición no trae temas distintos que los que está marcando el presidente. Sí, de hecho las campañas se van a regir por esas propuestas. Unos a favor y otros a punto. Tú ya sabrás el tema de las pensiones. A ver, pues ¿quién dice que no? ¿Y quién asume los costos de decir que no? El 100% ¿quién dice que no? Sí, claro. Que no van a preguntar de dónde va a salir el dinero. Ese ya es otro tema. Pero el presidente quiere saber dónde se van a colocar la oposición de cara a todas esas propuestas. Que por supuesto, digamos, hay cuando menos 10 iniciativas que si la oposición se opone, pareciera un pleonasmo, pero no lo es. O sea, el bloque opositor, si se opone a esas 10 propuestas de contenido social, tiene un costo social altísimo. Podrían decir, ok, vamos a revisarlas. A lo mejor le hacemos algunos cambios. Ya le costó el desliz a Lemus, ya le costó un desliz. Y entre este paquete de iniciativas del presidente, también hay otras en que dice uno, ¿y eso cómo lo va a hacer? Por ejemplo, la de protección a los animales. Dice uno, ¿y qué vamos a desaparecer las corridas de toros cuando en la Ciudad de México están peleando porque se renueven? ¿Cómo va a ser entonces en los rastros? ¿Cómo van a ser las peleas de gallos? ¿Se van a prohibir? O sea, en los circos ya tuvimos la experiencia de que fueran los animales de los circos y luego los animales andaban viendo en dónde los podían poner. Muchos se murieron, muchos andaban rolando en zoológicos o en lugares de conservación animal porque no hubo una iniciativa realmente que explicara qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, ahora muchas de las iniciativas del presidente, pues a lo mejor sí están a grandes rasgos. Pero son eso, iniciativas, porque el presidente no las ha de aprobar. Le toca al Congreso debatirlas y aprobarlas. Sí, pero si no sigues esa agenda, es decir, bueno, vamos a olvidar el tema de los animales porque ahorita, no, no, espérate, hay un grupo que sí.